El Eguá es el oricha que tiene las llaves del destino y abre o cierra la puerta a la desgracia o a la felicidad. El Eguá es la personificación del azar, del futuro y el porvenir. Portero del monte y la sabana, es hijo de Obatalá y Yemú. Cuenta la historia que cierto día, estando Olofi muy enfermo, y siendo infructíferas las medicinas de todos los orichas que trataron de aliviarlo, el Eguá pidió a su madre que lo llevara ante Olofi, asegurando que él lo curaría. El pequeño oricha escogió hierbas para preparar un brebaje que hizo que Olofi tomara con una larga mueca en su cara. Pero rápidamente, Olofi comenzó a sanar y a fortalecerse. Agradecido, Olofi le dijo, Siendo tú el más chiquito y mi mensajero, serás el más grande en la tierra y en el cielo. Y sin contar contigo, nunca será posible hacer nada. Ordenó a los orichas mayores que cedieran a el Eguá las primicias en todas las ofrendas, y le entregó una llave, haciéndolo dueño de todos los caminos que tiene la vida. El Eguá posee un carácter burlón e infantil que puede relacionarse con los inesperados virajes del destino, las alternativas, las decisiones, unas veces con resultados felices y otros desgraciados. El Eguá personifica ese carácter totalmente imprevisible del azar que nos abre o nos cierra los caminos de la vida. Su número es el 3, sus días son el lunes y el martes, y sus fiestas se celebran el 13 de julio. Suele sincretizarse con el santo niño de Atocha, San Antonio de Padua y el ánima sola. El Eguá es la guana, ni cocor y villa, vale atento no manico manico ondolo, y cuye lete, para aquí yelú, es chua frá. Barazú ayo, o bonía la guana mamá que ñeira uve. Barazú ayo, o bonía la guana mamá que ñeira uve. Barazú ayo, o bonía la guana mamá que ñeira uve. Barazú ayo, o bonía la guana mamá que ñeira uve. Barazú ayo, o bonía la guana mamá que ñeira uve. Barazú ayo, o bonía la guana mamá que ñeira uve. Barazú ayo, o bonía la guana mamá que ñeira uve. Barazú ayo, o bonía la guana mamá que ñeira uve. Para su ayo 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 Para su ayo